Fue el piano de Oscar Peterson, la orquesta de Klaus Ogerman y la canción Wondering. El buscar y encontrar oportunidades para salir del Distrito Federal y habitar en el interior del país es una acción que puede salvar su vida y que va a ayudarle a vivir mejor fuera de esta contaminación. Cooperemos con nuestro granito de arena. Piense que una playa se forma de granito en granito. Vida o contaminación, usted toma la decisión. ¿Y tú cómo te mueves? Pues bien, la verdad bien, como todos. No, 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 muévete a lo diferente. Muévete a la diferencia, Esmirno. ¿Y qué es la diferencia, Esmirno? Esmirno, como es suave y diferente, pues hace bebidas suaves y diferentes. Ya te entendí. Muévete a la fresca diferencia de Esmirno Clamato. Se prepara con Esmirno y jugo de tomate y almeja. Muévete a la diferencia, es un gran sabor. Muévete a la diferencia, Esmirno. 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 Muévete a la diferencia, Esmirno.